Claro, es que en Navidad no pueden faltar los regalos, Arantxa. No, y uno de los más típicos y que a mí también me gustan mucho son los perfumes. ¿Saben cómo se fabrican? Pues atentos. Llega la Navidad y con ella muchos regalos en los que pensar. Y un perfume siempre es una buena opción. En esta fábrica de cabanillas del campo en Guadalajara, producen cerca de 40 millones de unidades al año. En el laboratorio se eligen los componentes del perfume. Judith es química, lleva cinco años trabajando aquí. Comenzó haciendo las prácticas y se quedó. Bueno, Judith, te veo eligiendo los ingredientes para hacer la receta final. El perfume viene bastante pálido, entonces va a ser muy fácil coger colores así muy pastelosos, incluso también intensos. Crean fragancias para marcas muy conocidas que se venden en 120 países, donde los gustos son muy dispares. Sobre esto sabe bien Verónica, la responsable del laboratorio. Verónica, supongo que las tendencias no son las mismas aquí en España que en otros países. Cuando se formula, por ejemplo, en países asiáticos, gustan más los perfumes fuertes, con incienso o los incienso. Y en cambio aquí en Mediterráneo, todo lo que es cítrico y floral gusta mucho más. Del envoltorio que rodea a la fragancia se encarga la parte de diseño. Plasman la esencia del perfume a través del packaging. Borja es el director. Estamos aquí en proceso de selección un poquito de botellas, decoraciones de un nuevo perfume que vamos a sacar con un cliente. Y pues eso, viendo un poquito los colores que queremos para los estuches. Y veo aquí una pizarra con un montón de fotografías de ropa, de cremas, perfumes. ¿Qué es esto? Al final esto es un muy boar de inspiración. Son cosas que queremos que el cliente le viene bien para su marca y lo ponemos aquí para inspirarnos. El último paso es la fabricación. Aquí cuentan con cuatro plantas y más de 23 líneas de producción. Lorena lleva trabajando en la empresa 14 años. Bueno, Lorena, esto huele bien, pero no es perfume, ¿qué es? No, no es un perfume. Efectivamente es la marca que fabricamos de geles hidroalcohólicos con motivo de la pandemia. El Estado se puso en contacto con nosotros para fabricar y abastecer a los hospitales. Y en tres días fuimos capaces de transformar estas mismas líneas de producción de perfumería para poder fabricar los geles hidroalcohólicos que necesitábamos en ese momento. Cada español compra dos frascos al año y las ventas se han disparado en los últimos meses. Seguro que Papá Noel y los Reyes Magos tienen algo que ver.